Papiña ¿Qué ondas? Estamos live Ahí va, a ver A mí ya me aparece live Me parece que ya está Deja que se vayan sumando Pero ahí te va el albur del venón El grito del venón Ahí va, ahí va Que vaya llegando la gente El venón en vivo Ahí van llegando ya Hola, hola a todos Déjame ver los comentarios Ahí está, Alex Galarza Saludos Saludos, todavía no me llega el El Skrull que me vendió ¿El Skrull? Me acuerdo de su nombre Sí, el Super Skrull, él fue el que me lo vendió Todavía no me llega Miguel Penar, buenas noches Marvel Tony Buenas noches, hola a todos Bueno, pues ya estamos por aquí Como saben Hace hoy por la tarde Extrañamente empezamos a ver En grupos que estaban revendiendo Los Venoms De Vintage Y yo le dije a David Oye, ¿qué será que ya estaban llegando a tiendas? Porque era muy raro Y pues resulta que sí Resulta que gracias a nuestro amigo Alejandro Aranda Quien Bueno, primero ahí está David También ahorita Lo metemos a la transmisión ¿Qué onda, David? Tampoco no estaba No, es que nada más se está viendo el Venom El Venón Pero ahí estás Pero tú se me oías, ¿no? Sí, ahí estás Entonces se oía, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí No, creo que no me oía yo, ¿eh? Estaba fuera de la Ya, es un monólogo De que no se oía Pues resulta que Que The Geek Chronicles Nos avisó a todos Que ya estaban disponibles En Liverpool en línea Y pues aquí está Pedido y comprado A través de la página de Liverpool Y el año pasado Yo dije que Liverpool Era la mejor tienda De las establecidas Y pues pedí el Venom Y a las dos horas Ya podía pasar a recogerlo Ahí en Perisur Y pues aquí está ¿Cómo ves, David? ¿Qué piensas de que llegó antes que Un mes antes de lo que se libera Con nuestros compañeros De allá de Estados Unidos? Está bien, qué bueno Es algo Que se ha visto ya varias veces, ¿no? Que llegan aquí primero las figuras A ver qué les va Qué les va a parecer este Este video Ahí está saludando el buen Pancho El buen Pancho, saludos Alias Frank Ahí está Para que me digan que No les cuenten Toda la letanía de Hasbro En español Toda, toda la letanía En español Pero no solamente salió Primero este aquí También salió Este muchachón Primero aquí Que en Estados Unidos Casi a la par de El Modoc Ah, sí, también Pero ese yo no lo voy a comprar Ese dependemos de que tú lo compres El Modoc Pero yo lo voy a comprar Hasta que esté en Mega rebaja O sea, va a ser En diciembre yo creo O en noviembre Y otro que también salió aquí Antes que en Estados Unidos Este, así que Cuando les digan que Estados Unidos es la tierra prometida De los coleccionables Muchas veces no lo es Así que bueno Ya hay suficiente gente David Vamos a Comenzar Ahí vamos a aclarar Que se compraron dos Figuras Unas para mí Unas para ti La mía yo la voy a dejar Cerrada Porque todas las vintage Si han escuchado los podcast Y los en vivos Yo las dejo cerradas Las cuelgo en la pared Bueno, ahí está La caja Muy bonita Esa caja se la voy a guardar ¿Por qué no me la ¿Por qué no me la No, no la tiro Ahí está Vean nada más Qué chulada Sí, no se ve muy bien La figura La verdad Se ve bastante bien Está muy padre La fui a recoger Con mi hijo Y lo primero que me dijo Fue Es el Venom De cuando Este Toca el claxon Y ya ven que en la caricatura Hace ese Y se los maje ching Ah Bueno Mi grupo Tenemos, Pedro No tenemos ni grupo Pero saludos, Pedro Seguro es el de Legends Así que le pasamos directo Lamentada A Pancho Ese no es nuestro grupo A Panchito directo Ahí está Spider-Man Venom Ahí está La ilustración No me acuerdo Si el Venom Que había en aquel entonces Tenía esa ilustración O era otra No, pues no Ni idea No No me acuerdo Y dice Simbiote Simbiote Menaz Y no viene en español Aquí Nada de español Pero de este lado Sí viene muy parecido A como eran las figuras De ese entonces De Spider-Man Sí, eso sí Sí me acuerdo Que así venían Esos diagramitas ¿Qué dice Iván Ruiz? Saludos, Tello Está chingonsísima La figura El Pancho dice Viva México Perros Y Pedro Pérez Dice No hay grupo Así como ya Arrepintiéndose De Lamentada Dice Isai Pérez Compré la mía en línea ¿Saben cuánto tarda? Creo que un amigo Pidió unas en línea Y le van a llegar Del 15 hasta el 27 Decía Para Puebla Yo También este ¿Cómo se llama? Aranda nos dijo Que le va a llegar El 25 Creo que de Campeche ¿No? De Campeche Sí Y bueno Pues como saben todos Aquí está La El papelito este Que le pone Hasbro Y yo lo que no me acuerdo Es el tutorial Que hicieron En Coray Chinaski De cómo abrir la figura No pues si quieres Nada más corta Con el cúter Todo el plástico No te preocupes ¿Por aquí? Sí De hecho Con que le saques Dos lados Ya sale De todas formas El cartón No creas que No pero Porque no le cortes La pata Al Venom Sí Y además Se agotó rápido Sí no Pero tienes que Destapar también Otro lado De todas formas Lo que sirve mucho Cuando hagan sus pedidos Chequen la disponibilidad En tienda Aquí se destruye Un cartón vintage En vivo Chequen la disponibilidad En tienda Porque al final de cuentas Si piden recoger Este Ahí mismo Les surten el pedido A ver Ve leyendo los comentarios David Un saludo Magios Excelente figura Pancho con Para CDMX Me llega entre el 17 y 23 de septiembre César Palchi Javier LZGA La figura de Venom De la famosa frase De quien fuera simbionte Para embarrarse en esas manos Y luego Nathan Alejandro Hart A la salvaje Te dio sin miedo Como un animal Exacto Mirenlo a abrir su mano Como un animal Y bueno Tiene dos rostros Me dice si se ve bien Sí se ve bastante Este Si lo subimos al YouTube Sí Vean que bonita está Acabo de checar Guanajuato Y Querétaro Están agotados ya Esta semana fue de puras Vintage De Spidey Pues sí Hubo varias preventas Y además Mucho antes O sea porque La Hasbro Con Pues es hasta el otro año Digo Digo hasta octubre Finales de Hasta el otro mes Hasta el otro mes Luego trae Dos brazos Dos manos Allí está Y como sé Que tal vez Ahí lo rojito Y lo azul Que muchos Que acaban de eso ¿Cómo se ve? Ajá ¿Cómo se ve? Ya en vivo O sea si se alcanza A ver en el video Pero digo tú ¿Cómo lo ves? Ya en vivo Un montón Un montón Pero Fíjate Yo le había dicho Hace rato a Zatman Cuando los recogí Que le habían quitado Los de los puntos ¿Y qué creen? Pues no No Le podemos poner Las sombreras Del Warpad Es un problema Sí 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 Ahí dice Alex Galarza Dice Ojalá que el Skrull Te llegue pronto Gracias Sí yo creo que ya llega Si el viernes trabajan Yo creo que debe llegar El viernes Porque ya estaba aquí cerca La figura está bastante bien En lo que es La parte de Que está muy rígida Está súper bien De articulaciones Y está muy bien pintada La verdad es que No tengo idea Por qué le dejaron Estas cosas O sea Eso está Bien mal Por parte de Lor Cortinas Quién sabe Qué le picó Pero bueno El cuerpo Este es bastante grande ¿No? Todo el trabajo De pintura Eso sí Que no hay ni una queja O sea La cabeza La Pues lo que es La araña Aquí De este lado Atrás Tiene unos vivos Tanto azules Como rojos De este lado Igual Todo lo que viene Siendo el cuello Igual son Están muy bien Delineado Muy bien pintado Los brazos Los brazos Si se fijan Llega hasta los dedos Los vivos rojos Ahí me vas a decir Sí Aquí dice J.L. Quiroz Dice Que de este en vivo Depende de que busque Esa figura Incansablemente Porque de inicio Esperaba el molde De la figura De la película De Venom Pues no a este No le quedaba Por las venas Que trae El de la película Porque este Pues es una versión Animada ¿No? Que debe ser Un poco más plana Pues Nathan Si O sea Probablemente en línea Marque agotado Pero la idea Yo pregunté Hoy en Liverpool Y si abren mañana Creo que todos Los Liverpool Entonces Pues váyanse A las 11 de la mañana Según yo En Perisur Todavía había No creo que Se hayan agotado De los 30 Que había Allí en Perisur Dice La araña Trasera no me gusta Se ve como aplastada A ver Se ve más chica ¿No? Sí está más chiquita A ver Mira Sí se ve más Aquí tengo otro Sí, no Pues no ¿No? Ahí está Podrías hacer una comparación De tamaño Con Spiderman Si la tienes A la mano A ver Déjame ocultarlos Por ahí Tienes un Spiderman ¿No? El House of M Sí Ahorita Los saco Aquí Primero Déjenme Ahí está Con otros Venoms Pues es el más alto ¿No? Sí Sí está más alto Está mucho más alto Y déjenme agarrar Y déjenme agarrar un Spiderman Para mí Lo único malo Son los Hoyos En este caso Concuerdo Solo en este caso A ver si tienes El Warpath Por ahí ¿Cuál pack? El Warpath Es el cuerpo del Warpath ¿No? O está sepultado No, no, no Ahí está con Spiderman Estaba Estaba en una base Y lo bajé de la base Ahí está Se ve bien Y si no creo que se acaba En los 30 que había Los reventores Que no Que no Mira, yo creo que cuando Lo que estuvo fuerte Hoy Empezamos a ver Y en varios grupos Había Piezas que las estaban Andando en 1500 También yo creo que La gente que Se los iba a comprar A ellos Y en ese momento Salieron Seguramente Pues también ellos Van a tener que bajarle A la venta ¿No? O sea Bueno Madrugaron Hicieron el madruguete Pero yo creo que Si le van a bajar Un poco Sí A ver Entonces ¿Quieres el Warpad? Sí Según yo Es el cuerpo del Warpad O del Omega Red Creo Para ver si Por lo menos Se ve de la misma De la misma altura Ahí siguen comentando Qué dudas Qué dudas tienen Ya se cayó Se cayó una Psylock A ver si aguanta Esto es el Cuerpo de Omega Ahí está Dice que es el cuerpo De Omega El buen Sandman Pero es el mismo También ¿No? El tamaño Está igual Sí Pues sí Es el mismo Yo creo que Sí Por los Los hoyos También que tiene ahí No sé Si se le quiten Esa sombrera Ahí está Pues ya Ponlo Este Motociclista O no sé Village People Venom Carnival Venom Village People No pues es como para Para dar el grito ¿No? Está listo Ahí está Sí Pues es del mismo Cuerpo Y por eso Están los hoyos Ahí sí Sí Eso sí Mandarle a Lord Cortinas Este Una foto De eso Dice ¿En cuánto vendieron En el Hasbro Pulse? Está más chico Que el de Que el de Kingpin Mucho más chico Este es del tamaño De los normales Y está en 899 En Hasbro Pulse Creo que va a estar En 39 Creo 39 36 dólares Sandman seguramente Si nos está viendo Él va a saber En cuánto iba a estar Este En la página de Pulse Pero ahí está Con sus sombreras Entonces cuesta 899 O 999 No me acuerdo ¿Cuánto te dije Que costó? ¿Cuánto? O que no te lo he pagado Sí, sí, sí No Bueno, vamos a cambiar Yo vi en la página 999 Vamos a dejar aquí Al Warpath Que no cambió Ya se le adelantó Al temblor La Psylocke Sí Sería más El cuerpo Del Capitán Britán No sé si sea Sí es 999 Dice Alex La Larsa Vamos a quitarle Sus sombreras Estuvo bueno Al ratito Le tomamos una foto Para enviársela Para que dé el grito Para que dé el grito Y tiene una cabeza Adicional Muy sencillo Estas no vienen así Extremadamente duras Que ya ven que luego Hay unas cabezas De Hasbro Que están Esta es la cabeza Así que La figura ¿Cómo lo ves? Muy padre La van muy padre O sea, digo Fuera de este tema De las De las Hombreras La van está muy padre Y La cabeza Del 3199 En Pulse Más los taxis Y más el envío Ahí está Con la cabeza De Eddie Brock ¿Cómo lo ves? Se ve bien Digo, esa cabeza No sé No será Ideal Pero sí Se parece Al de la caricatura Me acuerdo Pues lo hubieran Incluido ¿No? Así como Pues sí Está muy bonito La verdad es que La pintura Y el plástico Se siente muy bien La figura está Bastante Bastante bien Aunque sí Te venden La exclusiva Y el cartón ¿No? Porque digo Si es el cuerpo De Warpad Pues es un mono Que podría salir En una wave ¿No? No es como Kingpin O Hulk Que son figuras Más grandes Yo insistiré Modo festivo Modo pozolero Ven a un pozolero Modo Sergio Modo Sergio Mayer Puede ser el Yutz Dredd ¿No? Yo digo que es el Sergio Mayer Garibaldi Ponle un paliacate Ya quedó Ahí está Muy bonita la figura Les digo Si pueden Igual Dense una vuelta Mañana es día de azueto En México Está bastante Bastante bien Que tuvimos Mucha suerte De que nos llegara Antes De esas veces Que pues sí Nos quejamos Que no llega nada Pero nos están llegando Cosas a la par O antes Y hay que estar pendientes A las páginas A ver Porque ahora sí Nos dimos cuenta De que estaban En México Gracias a los revendedores ¿No? Los revendedores Son los que empezaron A venderlos Bien gandables A mil quinientos ¿No? Hasta te dije Casi yo estuve A dos de caer Con uno Porque yo dije Si lo trazo De Estados Unidos Pero ahí está La figura El dueño es David No es que Yo le hice Buen olfato Sí Tuviste buen olfato Y sí Pero si hubieras caído Yo crean Así como Y luego tengo eso De que compro algo Y llega Y lo que llegó Hoy de Walmart Es este muchacho Que está aquí Que vamos a aprovechar Ya que nos están viendo Para abrirlo La caja Bueno pues Ya habíamos abierto El Quicksilver El otro día Y dice ¿Cómo en Zoom? Ojalá pronto Esté disponible Pues sí El problema es pues Para los que vivimos Fuera de Estados Unidos ¿No? Como ya habíamos visto La caja del Quicksilver Pues ahí está Es la misma El mismo concepto Y yo creía Que esta figura Iba a ser la que no iba a llegar Creí que iba a ser Un Hulk rojo Otra vez Aquí el póster De la película Que es Infinity War Y dice Armado con los escudos De Wakanda Ahí está Steve Rogers Da un paso adelante Para defender el mundo De la terrible amenaza De Thanos Y sus secuaces Luis MF Dice Super Unboxing El Liru Liru Pices Saludos Salud Salud Luis Que anda ya En la fiesta Si andan todos En la fiesta Con cubrebocas Muchachos Víctor Boiso También me llevó El cap Dudenku En comprarlo Pero aproveché Eduardo Mondagón También está Si También está genial Ese cap La verdad Esa es la figura Que yo más esperaba De estas nuevas De Infinity Y trae dos caras La cara Que viene así Esta cara No le gustó nada A David Es la del grito También Trae Cap Glory ¿Cuál es el Cap Glory? ¿Cuál qué? ¿Cuál es el Cap Glory? Ah pues este Yo creo No porque dice Que lo compara Que lo compares Con el Cap Glory ¿Cuál será El El Cap Este Pues dice Que la cara Debe ser uno Que traiga cara Será el El anterior A ver que cuente ¿Cuál es? A ver De este El Digno Pero el Digno No trae Bueno Sería para ponerle La máscara Porque ese no trae Cara suelta El que tengo De este lado Tiene una cabeza Repro Bueno Sí Una cabeza De estas De De los De este Reactor Toys Porque originalmente Si se acuerdan El de La película Se parecía A Messi ¿Qué tiene De diferencia? Bueno El traje Es prácticamente El mismo Pero este Está de un tono Más oscuro ¿No? Es más oscuro Todo lo que es el traje Y trae el escudo En una pieza Ahora este El nuevo ¿Ya se separa? El nuevo Son dos Uno más ancho Vamos a empezar Por el escudo Y otro Y otro más delgadito O sea Como si se abriera Entonces tienes dos Ok Prácticamente Si tienes La figura anterior Puedes hacer el update Y tener dos Y bueno Pues de este lado Igual La parte de Los puños Vienen los que Puedes Nada más que El del martillo Dice Iván Ruiz Si es el digno Si es el digno Viva México Madafakas Y Gerard Guillén Montaña Se mamaron Al dejar los agujeros Y bueno Ya pasó Ya pasó Sí Pero si se ve mal Eso pero De todas formas No quita que Yo pronostico Que esa figura Pueda estar dentro De los tops De mucha gente El Veno Está muy muy padre Y Lo que tiene Que está muy raro Este cap ¿Ahí está? Con el escudo Este Huacandés Y ya en vivo La verdad es que Si se parece un poco Más a Chris Evans Ya ves que Hemos dicho que Como que no se parecía Tanto Sí no pero digo Es mejor que el Messi Si está Cualquier cosa Es mejor que un Mafex Lo que no Siempre lo he dicho Lo hemos platicado En el podcast Ahí con nuestros amigos De Legends Oficial Aparte de caras Se rompen Y ahí está Con la cara Extra Como lo ves Sí Y pues si tienen El anterior El de la Lo que podríamos hacer Justamente como dicen Es El capirig ¿No? Ver si le queda Una de estos Rostros ¿No? Aquí lo tengo Nada más que este No lo puedo detener Tienen los Creo que la figura Que más se parece A Chris Evans Es la Mafex Dice Pancho Con Hay de varios De Mafex ¿No? Sí Pues no sé A ver Déjenme Lo pongo aquí Tantito Se quiere Para adelante A ver Aquí tengo El capir Todo a la mano Todo a la mano Aquí está Esa no traía Cara de Chris Evans Sí Pero la tengo La tengo Lo tiene Este La tiene Otra Otra figura Desde un principio Lo ocupe Las dos Lo que voy a ver Es Este lo que tiene Raro es esto Que los pies Como que Estuvieron mucho Tiempo En el blister Y vienen Muy apretados Entonces también Me da cosa Ahí Que de todas Yo creo que iré Por unas bases Para ponerlo A este Pero bueno Este es el cap Digno Y vamos a ver Si le queda El rostro Barbón Que bueno Como sabemos En la película No le queda Miren Aguado Aguado Osvaldo Rosas Dice Estuvo curioso Que le pusieron Un escudo abierto Y otro cerrado Mejoró mucho Especialmente El rostro Aunque el color Se me hace más apegado El de la versión anterior Más oscuro No El anterior Está más oscuro Sí Y al anterior Vamos a ver Si le queda La cabeza nueva Pues yo creo Que sí ¿No? Porque Porque ¿No es el mismo cuerpo? No Tampoco Yo creí Que parecen Dos figuras Mira Sí que dijeras Bueno voy a quitarle La del Messi Sí No Ni modo Ni modo Sí El truco De Lord Cortinas Para Entonces Ya están Ya están Haciendo Diferente Los Los cuerpos Así es Sí Este lo que tiene Y hay que tener mucho cuidado Es esto de las patas Como que Lo pusieron muy muy Este Apretado en el blister Entonces Sí hay que buscar A lo mejor Con un poco de calor Boldearle las patas Que no es lo ideal Insisto Tú pagas Para que te den Un producto Que salga bien Pero está Muy muy padre Es que sí Esta es la figura Que yo más esperaba De la Infinity Saga Junto con El Iron Monger Pero En los pines En los pines No En los pines Los pines No Y abajo En las rodillas Sí aquí sí Aquí no Pero está Muy padre La pintura De este Sí Me gusta Me gustó Bastante Si es La verdad es que Creo que si tienen El anterior Y no necesitan Hacer un update Bueno La mejor la cara Pero bueno Ya mucha gente Vendió esos rostros Pues Está bien ¿No? Pero Si no Pues sí Este está Allí en Walmart En línea También he estado Yendo y viniendo Y seguramente Lo van a meter En los anexos ¿No? Yo creo que es de las cosas Que va a tener este Walmart Dicen personas Se ve incluso mejor El rostro Sí La verdad es que Sí está muy padre Muy muy bonito Ahí está Sí se ve Para ponerlo ahí Con el Thanos Para lo que necesito Es conseguir un Thanos De buena calidad No como con el que me quedé El SH No he dado cuenta El famoso Planet Virach Que da los pitazos De en vivo Prácticamente Todo lo que encuentran En tiendas Él es el que manda Los pitazos ¿Cómo estás Isidro? Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Perdón por conectarme Aquí estamos Aquí estamos Llegaste justo a tiempo Para ya ir terminando Pero ¿Qué conseguiste De todo esto nuevo? ¿Qué has comprado? Pues ahorita Nada más fue El El Hamon De Jurassic Park Y estoy ahorita Viendo Las What If No me habían gustado Pero ya Viendo la serie Ya me empezaron a gustar Sí Pues sí Están Están padres La verdad es que sí Es una muy buena serie Esa de What If ¿Y del Venom? ¿No te animaste? ¿El que salió hoy? No No tanto Le ando echando ojos Al Mobius A ver qué tal Ah Sí También ese ya salió Si no han visto Los pitazos El Mobius Que es exclusivo De Target Este Ya salió También a la venta En Liverpool En Liverpool Y eso sí nos conviene acá Porque ahorita Que me dio una escapada De Estados Unidos Están vacíos Los Targets O sea Sí nos conviene Ahorita que nos llegue acá Sí Sí La verdad es que sí Es lo que decíamos Pensamos que luego Allá es el paraíso Y Entras a los Walmarts Y hay una figura colgada ¿No? Y ya Y esto No hay nada más Pero bueno Pues ahí está Ya también ya la gente Está yendo Vamos a dejar Que se vayan a comer Su pozole Qué gusto Qué gusto Haberlos visto Y David Ahí ahorita que hay gente Di algo del aniversario Pues feliz aniversario Fue el primero de septiembre Ahora no regalamos nada No hubo dinámica Este Fue el quinto aniversario De magios Yo creo que La festejada La vamos a meter Ahí en la mole Con Con el La práctica La práctica que va a haber Si vale ahí Este Cortamos el pastel Ahí para todos Con COVID Los esperamos Ya están a la venta Los boletos Este Va a estar bueno El Ultimate Challenge Organizado por magios Para saber Qué línea Es la mejor Si La De Toth O Marvel Legends ¿No? Bueno De Lord Cortinas En general ¿No? Lord Cortinas Sí Pero vamos a Hacerlo ahí Dinámico Para que la gente vote Exactamente Para que se peleen Para que haya ahí Este Para generar likes Y lo vamos a hacer Vamos a esperar A ver si lo podemos sacar También en vivo Y a ver si hay alguna forma De que la gente Vote ahí En vivo Y en directo Para que sea más Más democrático A ver Cuál es la mejor línea Categoría Por categoría Ya lo pudimos poner de pie Pero bueno Pues Muchas gracias A toda la gente Que se conectó Busquen su V No creo que vaya A hacer Cosa de que nada más Hoy estuvo Seguramente habrá más Lo que sí es Si lo quieren Y lo que yo siempre aconsejo Es no esperen a los remates Porque no sé Si esa figura Vaya a llegar a remates También ya está el Modok En dos mil quinientos A ver ahí David Que ese creo que no Está muy caro Si no se vendió El Modok normal No creo que se venda Ahí enseña El mono que estabas enseñando Ah el Iron Man Este es el que me llegó Me llegó ¿Qué? Cuando me llegó antier Sí te llegó El mismo día Que lo pediste ¿no? El mismo día Lo pedí Lo pedí En la mañana Como a las Nueve de la mañana Y me llegó A las A las seis de la tarde Más o menos Siete Y me gustó mucho Esta figura Esta sí tiene Esta no Esta sí no se le ven nada A los Los pernos Es lo que le estuve notando Y pues la pintura Está muy muy bien Digo Tuvo el detalle De que Se le botó La pintura En el Aquí en el En la parte del brazo En la articulación Pero bueno No sé si Si es Esperado Realmente la parte de abajo No se ve ¿no? O sea no se nota Sí no No se nota Es exactamente El mismo color del plástico A lo mejor Un poco menos brilloso El color del plástico Pero ahí De hecho uno le puede Descarapelar La pintura Y no No pasa nada Y del otro lado No se le ha De este lado No se le ha caído O sea de aquí Todavía tiene bien la pintura Yo lo estuve ahí Posando Y por eso Fue que se le Se le cayó Así me dio algo de coraje Cuando le tuve que quitar La La rebaba ahí De pintura Pero ya después Ya lo Lo seguí ahí moviendo Y realmente no No afectó mucho A la figura Sí se me hace Esta yo creo que Sí va a entrar A mi top del año Se me hizo muy Muy buena figura El Non-modular Y pues igual Es una Obligada Para los que nos gusta Marvel contra Capcom Porque era el traje Que traía ahí El mejor juego Iron Man Y el El de Toy Biz Pues la verdad Ya estaba un poco Un poco Este Pasado de De Ya estaba obsoleto ¿No? Digamos Ya no está tan bien Esta figura De Toy Biz Y aquí pues ya Tuvimos el update Y sí está bastante Bien hecho Y ahorita ver Para todos los anexos Que más nos van a dejar caer Sí a ver que Que sale Yo espero que el Modoc Si este Modoc nuevo Si llegue el exclusivo Yo realmente quiero La figura del Capitán Para completar A los A los Next Wave Si alguien Ahí Ahí va Hago aquí el anuncio Si alguien quiere comprar El Modoc Y va a vender El Capitán Pues ahí van a mí Este Y si no Pues que lo rebajen Tantita ¿No? O sea El mejor La mitad de precio Es decir Muy buen Comité Sí Sí Aparte porque el Modoc Pues ya estuvo rebajado A 800 pesos ¿No? Digo De ahí de Next Wave Ya tenemos a todos Exceptando él ¿No? Pues faltaría la Boom Boom La normal Bueno la versión Que está ahí Y creo que ya Y bueno Y Machine Man También Es otra versión Pero Ya con eso Se puede armar De hecho Si hubieran puesto Ahí los accesorios Hubiera estado bien ¿No? Que hubieran puesto La cara Y la gabardina Para esas figuras Con eso ya A lo mejor Hubiera valido El pack Pero no Así como está No Sí Pero es Pues lo que Comentábamos Es reciclar El molde De Modoc Porque no Por ejemplo El Hulk Lo reciclaron Ya muchas veces Pero el de Modoc Pues ¿Qué otra forma Había para reciclar? Yo creo que van a sacar Todavía otro A lo mejor El que tiene la cabeza Así como Con casco Como redondito Aquí ¿En la serie de Kulu ¿Hay otros Modoc Que salgan? El joven Tiene afro Tiene afro Y ves que Salió hace unos tiempos Unos cómics Que eran también De Modoc Y había como Otros Modoc También por ahí Volgan Pero pues a ver Sí Igual si los vuelven A sacar No sé Pues es que Hay que ahorrar Sí O de otro color No sé Realmente Sí Lo tiene Ese Modoc Lo tienen que reciclar De alguna forma Como Hasbro Casi no tiene dinero Ahorita por el Sentinela Pero bueno Y el Galactus Les cayó Les cayó Una lanísima Ahorita Así es Pero bueno Y sin tener que pagarle A nadie más Así es Pues ahí está amigos Los dejamos Que festejen bien Cuídense Si van a gritar Que sea con cubrebocas Y pues ahí cuéntenos En los posteos Si Si consiguieron El Venom O no Pero bueno Está muy padre La figura Seguramente irá Al top de muchos Y pues Felices Fiestas Patrias Yo tengo mi playera Patriótica hoy A ver Capitán América ¿De América? Ah Digo Patriótica De otro país ¿No? Está bien Bueno Gracias muchachos Se cuidan Buenas noches Bye 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 El magio